hola hola qué tal cómo están espero que estén súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo a una nueva historia como siempre acá abajito en la descripción les voy a dejar mi telegram para que por ahí me envíen sus historias si quieren que yo las cuente acá en este canal no se les olvide suscribirse comentar y compartir y darle un me gusta a mis vídeos para que siga creciendo más mi canal y poder seguir llegando a muchas más personas la historia de hoy es de un seguidor y todo comenzó más o menos cuando yo tenía de 12 a 13 años ustedes saben que uno a esa edad es muy imperactivo le gusta mucho jugar le gusta correr y a mí me pasó eso yo jugaba mucho era muy imperactivo yo brincaba corría de todo y una vez en esos juegos yo me caí y me lastimé un brazo que me lo tuvieron que enllezar y entonces mi mamá para que yo no me fuera a lastimar me dijo que durmiera con ella y con mi papá yo pues me acosté y me acostaba a dormir y una noche pues yo no tenía como mucho sueño me quedé despierta perdón despierto y yo escuché cuando mis padres empezaron a tener relaciones ellos tuvieron relaciones y mi papá apenas terminó se quedó dormido profundamente ellos pensaron que yo no había escuchado nada pero yo escuché todo lo que pasó en ese momento porque está despierto y yo durmiendo con ellos me quedé como ocho días en esos días fueron como tres veces que ellos lo hicieron y yo lo escuché entonces para mí fue algo nuevo porque no nunca había escuchado algo como eso y me causó mucha curiosidad a los fueron pasando por los días y ya me recuperé del brazo y me fui a dormir a mi cama pasaron los días los meses y a mí me quedó esa curiosidad en mi mente entonces yo lo que hice fue espiarlos cuando ellos estaban dormidos y yo los espiaba cada que yo escuchaba algo diferente yo me iba corriendo y me paraba en la puerta de la habitación de ellos y los espiaba ahí veía yo cuando ellos tenían su intimidad y así fueron pasando los días los meses los años y pues yo ya era prácticamente una persona adulta y ya estaba ya había terminado mis estudios en el colegio y estaba ingresando ya a la universidad y a mí no se me había podido quitar esa manía de espiarlos a ellos yo seguía en con lo mismo espiándolos hasta que una vez me descubre mi mamá ella ve que yo los estaba espiando por la puerta y pues yo veo que ella me ve y yo salgo corriendo a mi habitación al otro día yo me levanto y yo pienso que ella me va a decir algo pero ella no me dice nada y lo mismo pasaron días y ella no me dijo nada yo esperé unos días para no espiarlos porque me daba temor de que me regañaran o me dijera algo pero nunca me llegó a decir nada pasaron los días hasta que una vez volví y despié a mi mamá cuando pues a mis papás cuando estaban teniendo relaciones y ya cuando terminaron yo me fui a mi habitación cuando yo estaba ya prácticamente quedándome dormido cuando yo escucho que dentro de entrar alguien y miro y era mi mamá estaba totalmente desnuda y ella me dice que ella me había visto parado en la puerta yo pensé que me iba a regañar pero en vez de regañarme ella me dijo que quería que yo terminara lo que el papá no había terminado que hacía mucho tiempo ella no terminaba y no quedaba satisfecha entonces que ella quería que yo terminara lo que el papá había empezado yo no supe qué contestarle ella se me abalanzó y empezó a besarme y yo le correspondí pues ahí terminamos ya como se imaginan y pues la verdad lo disfruté mucho lo disfruté bastante ya de eso han pasado algunos años y lo seguimos haciendo ahí en casa cuando mi papá está dormido porque como les dije él termina y se queda profundamente dormido no se vuelve a despertar y ahí es donde mi mamá y yo aprovechamos y pues la verdad lo disfrutamos al máximo y no sé hasta cuando nos vaya a durar pero mientras nos dura lo vamos a disfrutar mucho